Hola, desde el humanismo reflexionemos el crimen organizado como factor electoral la democracia es un sistema civilizado a través del cual los ciudadanos libres eligen a través del voto a sus representantes y a sus gobernantes hay un elemento de creciente preocupación en nuestro país el crimen organizado es cada vez más lamentablemente un factor electoral hay un antecedente grave el gobierno gobiernos locales y el federal habían sido por mucho tiempo cómplices del crimen organizado suponiendo con un modelito de pax priista que ellos así podían no sólo sacar raja de esa administración del crimen sino también tener una cierta paz aparente bueno en el caso como el de tamaulipas se ve claramente que eso ya no da para más ahí se ve claramente como el crimen organizado pasa de una posición de subordinación a estos gobernantes a una posición de control de dominio los ejemplos están muy claros en las elecciones del 2006 las en donde la disputa de las disputaciones y de los ayuntamientos de carácter local se vio fuertemente impregnada por las amenazas del crimen organizado a todos aquellos candidatos de la oposición al PRI que tenían algo de competitividad en el caso del pan de cinco aspirantes o candidatos a la diputación local esos que eran competitivos esos cinco fueron amenazados de esos cuatro decidieron dejar las candidaturas y el que se quedó y logró la diputación fue levantado el día en que tomaba protesta y no se sabe más de él aún hoy un caso todavía más grave el que iba de alcalde para río bravo juan antonio guajardo anzaldúa que iba por el pt bueno este hombre sostiene que había ganado tenía las pruebas del fraude que le habían hecho había recibido amenazas para que se bajara de la candidatura recibió un atentado con ametralladora del cual sobrevivió bueno pues no recibió ningún apoyo del gobierno estatal y lo único que recibió después de la elección cuando estaba impugnándola fueron una cantidad enorme de balazos que le arrebataron la vida bueno si nos ponemos a ver este modelito obviamente que le favoreció al PRI y que dio un resultado zapato en donde todo se lo llevó el PRI ya no duró para la candidatura a gobernador en la candidatura a gobernador claramente la decisión de golfo zetas afectó ahí la posición de querer dominar se fue incluso a querer decidir quién era el candidato del PRI para ese gobierno obviamente el resultado lo conocemos todos y es lamentable el asesinato del candidato a gobernador de ese estado un caso más cercano el de michoacán en donde de manera artera fue asesinado un buen alcalde que se la jugó en serio de manera valiente que es ricardo guzmán que no quiso ceder a las presiones del crimen organizado previamente a las elecciones es asesinado es más con un desparpajo enorme el crimen organizado saca desplegados con amenazas explícitas al pan a candidatos del van a que no se votara por por el van y vemos como halcones el día de la elección operando a favor de los rojos el resultado también lo conocemos se voltean las expectativas de la mayoría de las encuestas y tú ganes ojo esto no va a parar ahí el crimen organizado va a querer influir en las elecciones que vienen el año que entra se imaginan ustedes el 2012 a un crimen organizado que quiere determinar quiénes van por qué distritos esto es delicado decía conrad adenauer de una manera muy inteligente la una la única negociación posible con un tigre es que te devore por eso él no se dio nunca con el poder del comunismo y logró ganar aquí tenemos que definirnos hay que combatir al crimen organizado y hacer que no sea un factor electoral no 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 no